¿Quién cederá ante el anhelo del perdón? Será eterno el suspiro diciéndonos adiós ¿Quién escribió sobre nuestro nombre su canción? Si las voces que gritaron han perdido ya su razón Quisimos despertar ¡Caímos sin fin! ¿Quién escribió como lograr? Una vez más incolor o sin sentido Nuestro despertar será ser De repente De una vez más para siempre Inservible Cuento sin final Y pudimos ser Invencibles ante el resplandor Y perdimos contra sombras ocultas en nuestro sol Pudimos ver El final que el mundo decidió Destruyendo los momentos que juramos nunca olvidar ¡Caímos sin fin! Caímos sin final Y ahora sí Se sintió Como lograr Una vez más incolor o sin sentido Nuestro despertar serás hoy No arrepentir de una vez más Para siempre un servible cuento sin final No me permito ver, no me permito ser No me permito nunca dar un paso atrás Si pudieras entender, si pudieras escuchar Reafirmaría mi dolor una vez más No lo admitiré jamás Nuestra historia vivió un punto, no es un final Volveré a caer y volveré a volar El miedo nos engañó Regrásame Esperaré Si el tiempo solo sale una palabra entre vos Si yo Regrásame Escribiré El cuento del perdón que nunca te haces de por temor Regrásame No escaparé Porque siempre he mentido diciéndome que te odiaré Regrásame El cuento del perdón que nunca te haces de por temor Regrásame El cuento del perdón que nunca te haces de por temor El cuento del perdón que nunca te haces de por temor